¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano! Por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han acaecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Si yo estoy presentando el programa es porque el general Freddy Sandoval no ha podido estar a inicios del programa con nosotros. Pero él me prometió que antes de que finalice el programa, él va a estar compartiendo con todos ustedes este escenario de informaciones y análisis. Pero, llegue o no llegue, yo estoy aquí para compartir esta hora de informaciones, comentarios y análisis. Que ustedes, para placer de nosotros, siempre nos acompañan. Pues, en el día de ayer, el PLD inició su congreso. El congreso Reynaldo Párez Pérez, en honor a Reynaldo Párez Pérez, el secretario histórico, si se quiere, de ese partido político, que falleció no hace tanto tiempo, hace apenas un año y algo, y que, bueno, luego de el, digamos, fracasado, la fracasada participación que tuvo el PLD en el pasado proceso electoral, pues, se abocan a este congreso a hacer cambios en la diligencia y a hacer una amplia reflexión de lo que pasó en el día de ayer. Y en el día de lo que pasó en el proceso, y en el día de ayer, Danilo Medina, presidente del PLD, hizo una especie de mea culpa, reconoció que actuaron de una manera inadecuada en el proceso electoral, tanto él como también el comité político. Vamos a ver la historia sobre lo que dijo Danilo Medina en esa actividad de ayer. Pudimos dar mejor respuesta, es verdad. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, destacó los logros alcanzados durante los gobiernos de su partido, señalando que la República Dominicana pasó a ser un país de renta media y con una economía a la vanguardia regional, sin dejar de mencionar las infraestructuras viales, educativas y de salud. Ningún partido está llamado a permanecer en el poder eternamente. Por bueno que sea, debe ganarse ese espacio en cada contienda electoral. Esa es la normalidad democrática y esas son las reglas del juego. El PLD ahora le tocó un ciclo de oposición. Eso es todo. Y desde ese lugar debemos continuar haciendo nuestra labor sin lloriqueos y sin pataleos. Medina dio estas declaraciones durante su intervención en el décimo Congreso Reinaldo Pared Pérez, realizado este domingo sin la presencia del excandidato presidencial Abel Martínez, ni la de la ex vicepresidenta de la República Margarita Cedeño. Charles Mariotti, al ofrecer las palabras de apertura del Congreso, resaltó que el partido cuenta con miembros capaces para asumir la dirección de la organización, que entrará en una fase electiva para elegir un nuevo secretario general, un nuevo presidente y un nuevo comité político. Dejamos a la Secretaría General del PLD para darle la oportunidad a una nueva gestión, a un nuevo liderazgo que ponga en marcha una etapa real de renovación. Porque a veces la mejor manera de honrar un legado es saber cuándo es tiempo de dar un paso al lado y tener la valentía de dar. Durante el evento se subrayó que el Congreso marca una fase conclusiva en el proceso de transformación del PLD, con un análisis de temas esenciales para definir su posición sobre los asuntos nacionales y destacaron la importancia de los próximos tres meses de activismo y trabajo para transformar el partido y alinearlo con las necesidades de la sociedad del siglo XXI. Bueno, yo espero que realmente haya sinceridad en el PLD para hacer esa autoevaluación, aunque Danilo hizo algún nivel de reconocimiento de que fallaron y eso. No obstante, uno siente que se hacen cambios para que todo quede igual. Uno ve cómo hubo un movimiento cuando Danilo Medina mandó a decir con Charlie Mariotti que tanto él, que tanto Danilo Medina como Charlie Mariotti renunciaban, que no le interesaban volver. Entonces, de una vez vino un movimiento interno del Comité Central para que Danilo Medina se quedara siendo presidente de la República. Y yo percibo que al final del camino todo se va a quedar igual y que no se han reconocido las faltas, que hay un ego tan grande entre esa cúpula del PLD que no les permite darse cuenta de que han venido cometiendo errores. Dice Danilo Medina que bueno que los partidos tienen ciclos, ocupan ciclos en el ejercicio del poder. Pero miren, en el 16 el PLD sacó un 62% y todavía el 19 en el 2019. A mitad del año 2019 el PLD como partido tenía un 53%. O sea, era imbatible. Un partido en ejercicio con un 53% a unas elecciones que faltan 5, 6, 7, 8. Y es prácticamente imbatible. A menos que ocurran hecatombes políticas que provoquen un terremoto electoral. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se llenaron de ego. Expulsaron a Leónel Fernández, provocaron una división, tenían tanto ego que pensaban que no necesitaban a nadie, que ganaban como quiera. Y de ahí en adelante cada una de las medidas que ha tomado el PLD ha sido para bajar más, profundizar más hacia el fondo, más hacia el abismo. Por ejemplo, eligieron a Abel Martínez, e independientemente de las falencias que pudiera tener Abel Martínez, no cabe la menor duda de que hubo una conjura en contra de Abel Martínez. que Danilo Medina, que Charlie Marioti, que Francisco Álvaro García. Prácticamente había un plan para perder, no para ganar. Independientemente de lo que hayan hecho. Como dijo Francisco Álvaro García, fue un plan perfecto para que Luis Abinader ganara en la primera vuelta. Pero hay una diferencia en mi interpretación en torno a esa frase de Francisco Álvaro García. ¿Y cuál es? Que él lo dice en un tono de que fue que sencillamente hubo una equivocación. Se equivocaron en la estrategia. El PLD se equivocó en la estrategia. No hubo coordinación, no se quedaron los equipos. Pero una cosa es que se hayan equivocado por una u otra razón. Y otra cosa es que de manera deliberada se hayan hecho las cosas mal para perder. Eso fue lo que pasó en el PLD. La cúpula tenía una negociación con el PRM. No querían que ganara. No querían que ganara Abel Martínez. Y por eso todas esas supuestas compras y traspaso del PLD para el PRM. Y todo lo que vimos en el proceso. Algo increíble. Errores infantiles que yo no me creo que lo creyeron. Perdón, no me creo que fue producto de la incapacidad, producto de la ineficiencia, producto de la inexperiencia. Nada de eso existe en el PLD, porque lo demostraron durante 16 años. Hasta el 19 que la soberbia, el ego, les cerró, les cercenó la capacidad de pensar políticamente. Y uno supone que personas con tanto tiempo en la política, con tanta experiencia, posteriormente, recapacitan. Y ellos recapacitaron. ¿No fue que recapacitaron? Lo único es que ellos llegaron a la conclusión de que en el 24 había que perder. Porque Abel es cercano a Leónel Fernández. Porque si no es Danilo, no es nadie. Por el temor de que si Abel Martínez de casualidad se alzaba con el poder, iba a tener el control del PLD. Y no, eso no es lo que ellos quieren. Danilo y su anillo, no es eso lo que ellos quieren. Entonces, nada de lo que pasó fue de casualidad. Boicotearon la alianza, la boicotearon descaradamente. La asumieron porque en un momento dado hubo un nivel de repulsa. Hubo una reacción interna de parte del Comité Central, en el cual advirtieron y hasta amenazaron con que si no había una alianza se iban a ir. Posiblemente la mitad para la fuerza del pueblo y la otra mitad para el PRM. O la otra mitad se iba a quedar sentado. Entonces, para que el partido no se quedara vacío, entonces asumieron esa estrategia. Pero con un interés ulterior que era hacer una alianza, pero boicoteándola. Dificultándola para que no fuese una alianza sólida. Para que la oposición no tuviese una verdadera posibilidad de enfrentar al gobierno. Y efectivamente lograron su objetivo. No piensen, el PLD fracasó. El PLD como partido va rumbo al abismo. De preocuparse que mientras esa cúpula esté ahí, va rumbo al abismo. Va a seguir el desangrado. Porque nadie que se arrepiente se va a quedar ahí. Va a seguir el hemorragia, lo verán. Con el tiempo hablará. Ahora, la estrategia particular, la alianza particular que hizo Danilo Medina con Luis Abinader y Polito Mejía, esa fue todo un éxito, claro, fue todo un éxito. Ahora, para el PLD, evidentemente que, como dicen por ahí, la iglesia en manos de Martín Lutero, eso fue lo que pasó. Bueno, llama la atención que varios dirigentes importantes del PLD, a pesar de que ese congreso se anunció con mucho tiempo, para que todo el mundo pudiese, con tiempo, valga la redundancia, pues ajustar su agenda para ir a esa actividad que se supone que es importante para el PLD, porque se supone que va a haber una consulta, ¿verdad?, una consulta interna, una autoevaluación, una autocrítica de las cosas que se hicieron mal para arreglarla en el camino y para elegir nuevas autoridades. Y ya todo el mundo sabe que va a seguir del presidente Danilo Medina. Pues no fueron dirigentes importantes, ¿cómo quién? Abel Martínez, no fue Margarita Sadeño de Fernández, no fue Carlito Ambarante Baré, a pesar de que el evento está dedicado a su hermano, Rinaldo Párez Pérez Pérez, digo, Carlos Párez Pérez, perdón, no Carlos Ambarante Baré, Carlos Párez Pérez no fue. Y bueno, hay un chisme armado por el hecho de que Abel Martínez no fue, alegando que tenía compromisos familiares, pero él envió un mensaje, un video, en el cual hacía una arenga al PLD y él pidió el permiso y se había autorizado, supuestamente Danilo Medina y Charlie Mariotti autorizaron que se pasara el video en el evento, pero no se pasó. No obstante, vamos a ver el video de Abel Martínez. Saludos, compañero presidente de nuestra organización Danilo Medina Sánchez, secretario general Charlie Mariotti, presidenta de la comisión organizadora de este congreso, compañera Cristina Lizardo, queridos compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana, desde ya lamento no poder estar ahí presente físicamente, pero estoy de corazón. Tengan la certeza de que estoy con el pensamiento junto a ustedes en este momento tan importante para el PLD. Hoy iniciamos un momento crucial en la historia de nuestro partido. Estamos reunidos para dar inicio a nuestro congreso, donde elegiremos a las autoridades que guiarán nuestro camino. Quiero comenzar expresando mi profunda gratitud a todos ustedes, a nuestros candidatos y candidatas, alcaldes, regidores, directores de distritos municipales, diputados y senadores, que lucharon valientemente en las últimas elecciones generales. Ustedes creyeron en nuestro partido, creyeron en nuestra causa y, sobre todo, creyeron en nuestro país. Estamos en un momento de renovación. El futuro del PLD depende de nuestra capacidad de aprender de todo lo que hemos pasado, con los aciertos y los equívocos, con las victorias y las derrotas. Forma parte de la madurez y del crecimiento reconocer errores. Necesitamos estar dispuestos a hacerlo para, entonces, seguir adelante, con una fuerza de oposición fuerte, pero también una fuerza de construcción y esperanza para nuestra gran nación. Veo un partido que avanza, que se renueva y unifica. Un partido que dialoga con su base, que escucha al pueblo dominicano y que está preparado para ser nuevamente la voz y la fuerza transformadora de nuestro país. Necesitamos valorar a cada miembro, a cada militante y trabajar juntos para reconstruir el PLD como una verdadera representación del pueblo. Vamos a avanzar con esperanza, con la certeza de que estamos construyendo un partido más fuerte, más unido y más preparado para servir a nuestra nación. Unidos podemos superar cualquier obstáculo y conquistar la confianza y el apoyo del pueblo dominicano. Hoy, más que nunca, el PLD nos necesita a todos. Vamos juntos, con fuerza, con fe y con certeza. Muchas gracias a todos por el esfuerzo y la dedicación. Juntos haremos la diferencia. Que Dios nos bendiga a todos y que continuemos firmes en la lucha por el PLD. Un PLD más fuerte y renovado y siempre del lado del pueblo dominicano. Muchas gracias de todo corazón. Miren, el hecho de que Abel Martínez no haya ido al evento y que envíe ese video implica que él se quiere elegir como el líder del PLD o que quiere disputarle el liderazgo a Danilo Medina. Todo el mundo sabe, como vimos, que a Danilo Medina como presidente del partido le tocaba el discurso principal. Y por supuesto a Charlie Mariotti como secretario general le tocaba una participación. Y Abel Martínez no tenía velo en el sentido de que no tenía por qué hablar. Sin embargo, la intención, la estrategia de no ir para que luego sea obligatorio o él propone que pongan ese video es precisamente para él, de alguna manera, disputarle el liderazgo a Danilo Medina. Yo creo que por eso tanto Charlie Mariotti como Danilo Medina y el equipo estratégico le cogió la seña a Abel Martínez y por esa razón no pasaron el video. Se dice que Abel y su equipo están molestos, pero además está el rumor de que supuestamente Abel Martínez se va del PLD y de que incluso ya negoció con Peguero Méndez la compra del partido de Peguero Méndez para él independizarse. No obstante, yo finalizo diciendo que esto que pasó es una muestra más de que el PLD sigue teniendo problemas. Hay que destacar que él dice, tenemos que reconocer nuestros errores. Tenemos que ser más cercanos y yo creo que ese es el gran problema del PLD, especialmente de su cúpula. No está dispuesto a reconocer sus errores, no está dispuesto a hacer grandes cambios en su dirigencia y en su forma de accionar en torno a la sociedad dominicana. Y si sigue haciendo más de lo mismo, seguirá el mismo derrotero. Y veremos que en los próximos torneos, ahora sacaron un 10, un pírrico 10, veremos que seguirá disminuyendo su participación. Vamos a la pausa.